Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma separa Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y más allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Algún día Ya no te puedo Recordar Y más allá De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Que algún día Que algún día Ya no te pueda Recordar Y llorar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar De esta forma tan absurda Y lloraré Y lloraré ¡Gracias!